A veces nosotros como padres, en la desesperación de encontrar a nuestros hijos, nos exponemos de una manera extrema. No sabemos las consecuencias. María de Mejía busca a su hijo Edwin Colindres desde enero de 2013. Él desapareció en el desierto de McAllen, Texas, a finales de 2012. Desde entonces, ella, que es parte del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, ha participado en Caravanas de Madres en México. No fue fácil, fue bien difícil, porque tuvimos que pasar por todo el territorio donde nuestros hijos pasan. Tuvimos que pasar por albergues, por hospitales, fuimos a penales. Desgraciadamente en los penales se busca por nombre. No nos presentan a las personas que están en esos lugares. Y muchas veces nuestros hijos, nuestras familias, no dejan el nombre propio. Dan un nombre ficticio por temor, quizás, a ser repatriados. Y de esa manera, pues nosotros no podemos buscar. Pedimos a los penales que nos aceptaran la fotografía de nuestros hijos para poder buscar. Este año, María fue la representante de El Salvador en la primera caravana de madres de personas migrantes desaparecidas realizada en Estados Unidos. Ahí, donde su dolor fue familiar, se sintió escuchada y consolada. A veces es difícil, porque cada madre tiene una historia diferente. Pero al compartirlas, sentimos que llenamos algunos vacíos unas con otras, nos consolamos unas con otras. Ya que, por el hecho de tener el mismo dolor de la pérdida de un ser querido, nos entendemos. A veces ni la familia, ni los amigos que no han tenido un desaparecido, nos pueden comprender. Solamente las que tenemos ese dolor en común, podemos entendernos unas con otras. En Estados Unidos, tuvo acceso, junto a otras madres, a los archivos de migrantes que han muerto en el desierto desde 2012. Sintió dolor al ver la fotografía de los restos humanos y de sus pertenencias. Pero también tuvo la esperanza del encuentro. Yo estuve viendo los archivos de 2012 hasta el 2015. Pero son muchos. Hasta esta fecha, pues, son miles y miles de restos encontrados en esos archivos. Duele el alma ver todos esos restos de la manera que quedan, irreconocibles. Algunos cuerpos completos, otros solamente osamentas. pero en donde están archivados ahí también las piezas como ropa, zapatos, este, a veces la, 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 la dentadura. Tatuajes también que salen ahí, algunos ahí salen, este, en el archivo. Nombres y a veces que no encuentran ningún documento, ponen como, pues, que no tiene identificación. Pero duele el alma. Uno como madre y con la esperanza de encontrar una respuesta en esos archivos, estuvimos fogeándolos, pero, pues, no, yo no encontré nada de mi hijo, pero sí de muchos salvadoreños que están ahí, en esos archivos. En este viaje a Estados Unidos, a María le tomaron una prueba de ADN que servirá para saber si, entre los miles de archivos, se encuentran los restos de su hijo. Saber eso, para ella, representaría descanso.